Bienvenidos a Gran Vía Esquina Broadway, un programa donde el mundo del arte es el principal protagonista. Hoy tenemos un invitado muy especial, Dorian Soho. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas, muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí, imagínate. Bueno, el placer es mío. Muchas gracias y encantada de tenerte aquí. Qué bien, qué bien. Quiero saber cómo surge Soho Teatro, un espacio escénico para espectáculos teatrales. Pues una historia muy, muy larga. Cuando llegué a Madrid monté una sala muy pequeñita en Malasaña y se llamaba Nudo. Y a partir de allí luego me monté el bur de la escena, que fue un experimento muy divertido, muy divertido en Lavapiés. Y gracias a que la gente iba y le parecía muy raro, claro, el teatro alternativo y además en una antigua casa de citas, funcionó muy bien, a pesar de que era muy raro. Y a partir de allí, gracias a que funcionó, decidí montarme un espacio más grande para seguir trayendo todo lo que experimentábamos en el bur de la escena a este laboratorio teatral que se llama Soho, como mi apellido. Para aquellos que no lo conocen, ¿cómo lo describirías? Pues es que es diferente porque es un espacio que tiene dos ambientes. Tiene la caja negra típica de una sala de teatro, que entras y ya te encuentras una caja negra, la escenografía y los actores que van a interpretar. O, depende del espectáculo, lo que pasa es que ahora con la pandemia no lo hemos podido desarrollar del todo. Lo interesante de ese local es que tienen tres hijos. Entonces tiene habitaciones y tiene otro teatro, tiene otra sala abajo, con unos cuadros maravillosos que me regalaron de una función del Teatro de Mérida y es una gozada, una maravilla. ¿Qué nos puedes adelantar sobre la cartelera del 2022? Pues en el 2022 me gustaría seguir apostando por más propuestas escénicas de investigación. Ahora, por ejemplo, estamos muy encaminados, no sé por qué, pero nos han llegado muchísimas propuestas de chicas que escriben, dirigen y prácticamente lo hacen todo. Entonces estamos tratando de dar cabida a esas propuestas para que ellas sigan experimentando, ellos también, vamos, que no va por género, pero digo que es lo que más demanda tenemos ahora artístico. Y estoy empezando a trabajar con musicales. Con musicales donde, claro, es un espacio pequeño, tened en cuenta que Soho Laboratorio Teatral es una sala de 50, 60 localidades, todo depende de cómo se mueva. Y tampoco es un espacio creado para espectáculos como tal, es más un laboratorio donde se experimenta. Entonces invitamos artistas, cantantes, por ejemplo, que ahora, yo qué sé, están en algún musical, pero que aparte quieren hacer algo diferente, más íntimo y sin microfonía y sin nada, sino más íntimo, más de tú a tú, esa cercanía del teatro íntimo, donde experimenta y hace una función. Por ejemplo, ahora tuve una función en honor o en homenaje a Camilo VI, que es muy interesante. Y además David lo hacía muy bien. Y luego tuve a otra chica que hacía yo vivir en Los Ángeles, que cantaba canciones de los musicales de Broadway. Entonces era una maravilla. Imagínate estar prácticamente a esta distancia con la artista, que te cante a capela, sin micrófono y sin nada, y era una gozada. Una gozada. Ya ves, qué guay. Una de las propuestas de esta cartelera del 2020, perdón, no, 2022, no, 2022, es Mundo Gris, ¿no? ¿Qué nos puedes adelantar sobre esta obra? Pues Mundo Gris también es una propuesta de una chica, además de Murcia, que estrenó en Egipto. Y habla un poco de la ansiedad, que además yo creo que viene muy bien, sobre todo es una chica muy joven, muy joven, muy joven. Tendrá 22 añitos. Y ella sola se ha creado un espectáculo de danza donde hace una propuesta sobre lo que es la ansiedad. Y me pareció interesante, pues en vista por todos los que estamos viviendo y por toda esta movida de brotes de enfermedades mentales o que se han aflorado más con lo de la pandemia, me ha parecido interesante, aparte de apoyar la propuesta de danza, la temática. Y por lo que he visto, no lo he visto entero, la verdad, es precioso, es recomendable. ¿Qué es lo que hace especial a Sojo Teatro? Sojo Teatro, quizás, la familiaridad. Me gusta crear un espacio muy familiar, muy cercano, donde la gente se quite un poco este rollo de voy a ver teatro y los artistas voy a hacer teatro. No, es un momento, una vez que entras a la sala, es compartir, es tratarte de meter en mi mundo, en la parte artística, tratarte de meter en mi mundo e invitar al espectador a que viva en primera persona, independientemente de que haya una grada. Tratamos siempre de buscar eso, la familia, la familia, la cercanía. ¿Cómo os habéis visto, o bueno, cómo os habéis adaptado, mejor dicho, a esta situación del COVID? ¿Os habéis visto muy afectados? Sí, no te voy a decir que no. Como lo hablábamos ahora detrás de cámara, sí, es una movida todo esto del COVID, pero hay que saberlo ubicar. Creo que la gente, además, tengo que decir que el público en general se ha portado muy bien, no ha habido ningún problema en entrar con la mascarilla, se ponen el gel, han sido muy educados y muy educadas y eso es de agradecer. Además, los chicos, los artistas que vienen, tanto de la compañía interna como de la compañía externa, hasta el último momento no se quitan la mascarilla para interpretar, utilizan su gel, tienen todo muy limpio, vamos, cumplimos con todo el protocolo y bien, complicado, pues sí, porque la gente tiene mucho miedo, quizás porque está constantemente con la información terrible de las noticias. Claro. Entonces, claro, hay miedo. Sin embargo, la gente que va al teatro ahora, por lo menos lo que he visto desde el 2020, es que la gente que va es porque quiere ver teatro, entonces lo disfruta más. Antes, quizás, pues la gente iba, bueno, ¿qué hacemos hoy? Vamos al teatro y luego, como estamos muy cerca de la latina, pues luego nos vamos a la latina. Ahora la gente va al teatro y lo disfruta y llega además puntual, o sea, es una maravilla. Sí, que ahora realmente es como que van porque quieren. Eso es. Además, lo mejor, lo mejor es que ya la gente ni tose, claro, te tendrá miedo para que no digan que tenga COVID. Entonces la gente ni tose, es una maravilla, es una maravilla. Es un silencio absoluto. Una gozada, una gozada. Madre mía. A no ser que suene por ahí algún móvil, que eso siempre es lo peor del mundo, pero bueno. Sí, sí. Si tuvieras que ponerle un título de una obra de teatro a tu vida, ¿cuál sería? Buah. Pues una noria, me llamaría Noria. Porque además, dedicándome al teatro, es una noria todo. Totalmente. Qué bueno, me encanta, me encanta Noria, sí, sí. ¿Para ti qué es el teatro? Pues para mí suena muy romántico y quizás muy cursi, pero para mí es mi vida. Me he dedicado esto desde muy pequeñito y no hago nada más que no sea dedicarme a la interpretación. Bueno, a la interpretación ya no me dedico, me dedico más a lo que es la gestión, a la pedagogía, que fue lo que estudié en la universidad, y sí, a la gestión, sobre todo a la gestión. ¿Y echas de menos la parte de la interpretación, el dedicar tu vida a la interpretación? Aunque bueno, al final estás ahí, pero el hecho de decir, vale, dejo un poco la gestión al lado y me encantaría ser actor. La verdad es que no. A ver, desde mi familia, la mayoría eran profesores o maestras, o profesoras. Y siempre he tenido, no sé por qué esa vocación, a lo mejor al verles, que se preparaban, y siempre me ha gustado lo de la pedagogía y enseñar. Y lo bueno del laboratorio teatral es que me permite experimentar con los chicos y ver otras cosas y crear cosas diferentes. La interpretación está muy bien, pero la interpretación es, te creas un universo diferente. Te creas un universo, por ejemplo, en este caso, imagínate que estamos haciendo una obra de teatro tú y yo, y es este universo nada más. En cambio, como director o como gerente, tienes que ver todo el universo, tanto el tuyo y el mío, como el del público. Entonces, a mí me genera más satisfacción. Y si no fueras director, bueno, pedagogo, si no te dedicaras al mundo este del espectáculo, ¿qué serías? ¿A qué hubieras dedicado tu vida? Yo creo que a todo. A todo. Porque en su momento me gustó ser veterinario, pero claro, después me enteré que a lo mejor cuando no habían animales les hacían daño para poderlos llevar y tratarlos. Entonces, de ahí me hubiese gustado mucho la arquitectura. Mira, ahora que veo los edificios me hubiese encantado la arquitectura y el urbanismo. Eso sí me hubiese gustado mucho. Muchísimos actores, muchos artistas me dicen eso. Arquitectura, un montón, de verdad. Ahí tiene que haber algún tipo de conexión, pero muchísimos me dicen, pues oye, arquitecto. Y yo, guau. También es verdad que lo vemos desde afuera. Entonces, todo es muy bonito. Ahora, tiene que ser el plano, los cálculos, la... Bueno, eso tiene que ser... Si fueras un emoticono de WhatsApp, ¿cuál serías? Pues el neutro. El que tiene la boca recta, los ojos... Es más con la gotita aquí. ¿Lo último que has buscado en internet? Pues la dirección para llegar aquí. Es verdad, es una pregunta un poco trampa. Ya, 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 lo sé. Siempre me responden eso. ¿Ah, sí? Y si tuvieras que comer durante una semana una comida, ¿cuál sería? Pues sabes que me encanta la ensalada. Aunque no lo parezca, me encanta la ensalada. Me encanta. Y el tomate. El tomate, además, cuando voy al norte, cada vez que voy al norte, me empacho a tomate. Me da igual una semana o un mes. Me encanta. ¿Tu canción favorita? Pues me gusta mucho Crip de Radio Heat. Me encanta. A mí también me gusta un montón. ¿La última película que has visto? Ah, sí, te la diré. Bueno, he visto... Ahora recuerdo la de Penélope Cruz, la de Almodóvar, pero vi otra más que me encantó, pero ahora no recuerdo el título. Pero vi la de Almodóvar. Madres paralelas. Sí. Vale, nos quedamos con eso, no pasa nada. Y te quería hacer una pregunta, que es... ¿Cuáles? De todas las obras o todos los espectáculos que han pasado por Soho Teatro, ¿con cuál te quedas? Vaya compromiso. Ya lo sé. Bueno, pues, venga, me puedes decir con alguno que... Uno de tus favoritos. No que te quedes con ese, te puedes quedar con más, pero uno de tus favoritos. ¿Sabes qué pasa? Que sin ánimo de quedar políticamente correcto, porque yo soy muy frontal y el que me conoce lo sabe. Es que cuando... Yo valoro mucho el hecho de que, sobre todo en un espacio alternativo que cuesta tanto llevar una producción teatral y que muchas veces son muy jóvenes los que llevan las propuestas, ya de por sí tiene un valor añadido. Entonces ya de por sí eso lo aplaudo. Otra cosa es que a lo mejor vaya más encaminado a mi tendencia o a mi visión artística. A lo mejor la manera de interpretar me gusta más o me gusta menos, pero el hecho de estar allí, el hecho de combatir, además en una pandemia que han tenido que luchar y promocionar, el hecho de estar ahí ya, para mí son como mis favoritos. Mientras están ahí, son mis favoritos. Ahora, sin ánimo de ser narcisista, tengo que decir que me encantó mucho el viaje que tuve con Muñecas, que fue una versión de Itze y fue un viaje maravilloso, que además lo hicimos con la compañía interna de la sala. Y bueno, fue una gozada. A nivel estético, a nivel el estilo, la temática, el hecho de hablar de ese tema de la mujer florero. ¿Qué te importa? ¿Lo que soy por fuera o lo que realmente soy yo como persona? Eso me gustó, me gustó mucho. Bueno, te quedas con esa. Sí. ¿Y qué es lo primero que miras cuando vas a la Gran Vía? Las luces. Me encantan las luces, pero desde pequeña. Yo no soy de una capital grande, yo soy de una ciudad más pequeña, pero cada vez que iba a Caracas, me encantaban las luces, las luces, la publicidad. Me encantaba. Y Madrid me gusta mucho eso. Además, últimamente está como mucho más viva la Gran Vía, ¿no? Yo cuando llegué a Madrid, no tenía todas estas pantallas en la Gran Vía y tenía luces, pero no tenía todas estas pantallas y ahora es como guau. Está muy viva, muy viva de luces, colores. Pues Dorian, te voy a hacer la última. Si fueras un sabor, ¿cuál serías? Pues sería un poco agridulce, ¿eh? Bueno, está bien. Sí, ni para ti ni para mí. Bueno, vale, me gusta, me gusta. Ha sido un placer tenerte aquí, conocerte un poquito más, conocer un poco más sobre Sojo Teatro, que yo creo que la cartelera de este año promete. Y seguro que nos dejan ya, por favor, tirar hacia adelante e ir al teatro mucho más. Sí. Y estaremos por allí segurísimo. Además, estamos de lunes a domingo, teniendo una cantidad de variedad. Tenemos teatro inclusivo, vamos a un teatro para todos y es muy fácil. SojoTeatro.com y ahí pueden ver toda la programación y todas las entradas. Estupendo. Pues seguro que estaremos por allí y ellos seguro que también van a estar por allí. Por favor. Gracias. Y gracias a vosotros. Nos vemos aquí de lunes a viernes en Gran Vía, esquina Broadway. Gracias.